Buenas noches, audiencia de Diario Digital La Voz de Xela, ya son más de las dieciocho horas en este lunes y continúan los bloqueos en el territorio nacional, continúa esta jornada de bloqueos, estamos ubicados precisamente en el sector de las Rosas, en la ruta de Xela a Salcajá, donde como ustedes observan, continúa este bloqueo que inició desde las seis de la mañana, son más de doce horas de que persiste este bloqueo en este sector, hay una larga fila de vehículos en ambos sentidos, tanto de la ruta de Salcajá a Xela como de Xela a Salcajá, al igual que en otros tramos importantes de la ciudad de Quetzaltenango que se encuentran bloqueados este día por parte de transportistas que pues exigen al gobierno central dejar sin efecto el decreto, el acuerdo gubernativo diecisiete guión veinte veinte del seguro de daños a terceros, acá pues es el panorama que se mantiene a esta hora de la noche, vamos a actualizar información precisamente con los dirigentes acá, con uno de los dirigentes precisamente de los transportistas, quien se encuentra con nosotros, bienvenido, buenas noches, bueno hasta el momento, ¿cuáles son las directrices que tienen con este bloqueo, por favor? Pues seguimos en lo mismo, lamentablemente no hay respuesta del gobierno, el gobierno no nos quiere atender, así que como estamos dicho en la mañana, el bloqueo empezó a las seis de la mañana sin horario definido, si seguimos hasta que el gobierno nos dé una respuesta favorable. Los tramos que se encuentran bloqueados hasta el momento en la ciudad de Quetzaltenango, ¿cuáles son además de este? Todos los mismos de la mañana, así como salida de Almolonga, Los Cerezos, Licorera, Tecumán, los Tribunales, Cantón Barrios, Los Batanes, todos los lugares siguen en lo mismo, nadie, en ningún lugar se ha abierto todavía. Brindemos orientación a la población, vamos a este lado porque por acá están permitiendo el paso a algunos vehículos que tienen aquí una justificación para orientación de la ciudadanía y quien lo observa esta noche, ¿existe ya hasta el momento algún lapso para abrir el paso o van a permanecer todavía esta noche? Si el gobierno no nos da una respuesta, seguimos toda la noche y el día de mañana, como el permiso está, es por tiempo indefinido. Las negociaciones que se tienen por parte de sus representantes en la capital, ¿continúan todavía o ya finalizaron con alguna respuesta? No, todavía continúa con las negociaciones, ahorita solo el gobierno nos mandó a que iba a dar una respuesta ahorita en la noche, entonces esperamos que sea positiva la respuesta, si no, seguimos adelante. ¿De decir que si la respuesta es negativa, el bloqueo continúa esta noche y se extiende, o sea, no lo van a retirar durante toda la noche? No, no lo retiramos, se extiende esta noche y seguimos el día de mañana y si es posible, un poco más. Bueno, muchas gracias, ¿Su nombre me dijo? Hugo René. Muchas gracias, don Hugo René, pues el es representante de los transportistas que se encuentran ubicados acá, vamos a mostrarles a ustedes porque pues ellos empezaron el bloqueo desde las seis de la mañana y esto continúa, continúa acá el cierre del paso, observen ustedes, acá hay una larga fila de vehículos y los taxis que están ubicados acá, pues no han sido retirados desde la mañana, como ustedes recordarán, estuvimos transmitiéndoles desde este tramo en horas de la mañana y esto continúa, acá de esta manera se encuentra el panorama, es un caos, es un caos el que se vive acá porque las personas intentan pasar, los transportistas mantienen bloqueado el paso y es una situación de doble vía que se está viviendo acá porque pues hay dos posturas de lo que ocurre y en este momento pues van a permitir el paso a vehículos de emergencia, van a van a pasar dos ambulancias, pero la población empieza a desesperarse, como ustedes observan, la población empieza a desesperarse y pues se está exigiendo que les permitan ya pasar porque son más de doce horas de bloqueo, acá pues las personas están ya desesperándose y esta situación pues se vuelve ya más preocupante a esta hora de la noche porque existe una larga fila de vehículos en la ruta de Shell a Salcajá y viceversa tras este bloqueo que como ya lo escuchaban ustedes en voz de uno de los dirigentes se mantiene, ellos mantienen este bloqueo en los diez tramos que fueron anunciados esta mañana en la ciudad de Altense y en el departamento, así es que si usted se preguntaba si la liberación del paso se va a realizar esta noche pues debe saber que las negociaciones continúan en Guatemala como ya lo apuntaba uno de los dirigentes de los transportistas continúan las reuniones en la ciudad capital a la espera de una respuesta sin embargo ya lo dejaba en claro el representante de los transportistas de obtener una respuesta favorable esta noche estarán liberando el paso de no obtener una respuesta favorable por parte del gobierno central el paso permanecerá cerrado esta noche y se extenderá el cierre durante las horas de mañana martes información que nos han ya indicado los transportistas en este lugar acá se ha permitido el paso a vehículos de emergencia en esta oportunidad pues un vehículo de salud policial un vehículo de la policía nacional civil de la sección de salud está está pasando en este momento se le está permitiendo el paso como ustedes observan a una ambulancia también que se encuentra en este momento en este punto una ambulancia de la subdirección de salud también está pasando se ha permitido el paso ya a estos vehículos de emergencia y pues algunas personas aprovechan la ocasión para para pasar porque pues se han desesperado ya también observan ustedes ahí algunos vehículos han han logrado pasar pero el paso continúa cerrado así es que información importante a todos ustedes el paso sigue cerrado estimados seguidores y seguidoras de diario digital la voz de chela gracias por seguir conectados gracias a esas tres mil trescientas treinta y ocho personas conectadas a esta hora de la noche acá el paso permanece cerrado acá como ustedes observan sólo se permitió el paso a una a dos vehículos de emergencia que precisamente ya ya pasaron acá van a permitir el paso a personal de salud que habían presentado documentación acá pues el panorama que se vive a esta hora de la noche se vive un caos completo porque pues como ustedes escuchan ya muchos conductores se han desesperado y están pues bocinando para intentar pasar en este lugar mientras que transportistas han asegurado que el bloqueo continúa vamos a hacer un recorrido para que ustedes puedan observar acá para que ustedes puedan observar acá la larga fila de vehículos que se ha formado la larga fila de vehículos que se ha formado en este lugar debido a lo ocurrido observen ustedes acá hay una larga fila de vehículos en este tramo debido a lo que ya les comentábamos que el paso ya pues se continúa cerrado son más de 12 horas más de 12 horas acá están bajándose están bajándose algunos conductores quieren presionar quieren presionar a los transportistas para que liberen el paso al parecer acá se van a a caldear un poco los ánimos pues una situación preocupante y lamentable porque pues al parecer se están caldeando los ánimos acá en este lugar estimados seguidores vamos a dejarlos con las imágenes despedidos con los ánimos acá en este ¡Venga, en nuestra casa! ¡Dejen, déjenos pasar, ya está ahora! ¡Dejen pasar, muchachas! ¡¡Muchas, mani, hombre! ¡Ven, que nos dejen pasar! ¡¡Muchas, muchachas! ¡¡Dejen pasar, muchachas! ¡Y vamos a continuar! ¡Y vamos a llegar a despojos! ¡Muchas, queridos! ¡Muchas, queridos! ¡Sería de grandes... ¡También tenemos derecho a circular! ¡Huevo ya destapó qué tiempos, hombre! ¡Huevo ya está a barriar! ¡Y el camino es para todos! ¡Solo es para ustedes! ¿Saben qué, señor? ¡Y vamos a que se quitan, muchachos de movernos! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Se quitan, muchachos de aquí! ¡O se quiten! ¡O nos los quitamos! ¡Se quitan, nos les damos mueve, hijos de putas! ¿Sabes? Porque nosotros no podemos también, muchachos. Ellos no se quieren mover a buenas, ¡Muchámonos nosotros también! ¡No, no! ¡Fuman, vengan los carros! ¡Pujimos los carros! ¡Espugimos los carros! ¡Vay a las de nos! 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 ¡Vay a ellas de dos, señorita de puta! ¡Y GIITA, muchachos! ¡Y Somos, que putas! ¡No, muchachos! ¡Partamos que puta que puta! ¡Si Guillieros en casa! ¡Los se quitan, hijos de puta! ¡Huevo que puta! ¡Huevo ya destapó! ¡Los destapó el huevo ya! ¡ласти, muchachos del mundo! ¡No, muchachos de aquí! Bueno, se caldean los ánimos en este lugar. Como ustedes escuchan, acá conductores se han bajado de sus vehículos y están intentando liberar el paso por su cuenta en este lugar porque se han desesperado. Son más de 12 horas de este bloqueo que mantienen transportistas en este sector de Las Rosas, en la ruta de Xela a Salcajá. Es una situación que ya se está saliendo de control. Como ustedes observan, en este momento los transportistas están tratando de dialogar con sus dirigentes para ver la posibilidad de liberar el paso por lapsos. Pero esto se está saliendo de control por acá. Así es que se pide a las autoridades que se intervenga en este lugar por parte de las personas. Hay elementos de Policía Nacional Civil que están tratando de dialogar acá con las personas que mantienen el bloqueo. Pero pues esto ya está generando desesperación en las personas que llevan mucho tiempo esperando en este lugar y no les permiten el paso. Vamos a ver si podemos recabar algunas opiniones de las personas que están esperando acá desde hace horas para poder pasar. ¡Tenemos pasar mucha hambre! Bienvenido, buenas noches. Estamos en vivo para La Voz de Xela. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes de esta situación? Pues de que ya es hora de que nos dejen pasar porque ya se cumplieron ocho horas, va Manu, y yo creo que ya todos nos esperan en nuestra casa, va mi amigo. Ya esto ya es un abuso de los taxistas. Ya en Huehu y en otros lados ya abrieron el paso. Es solo de estos cuates que no quieren dejar pasar a la gente. En su caso, ¿cuánto tiempo lleva usted esperando acá? Ya todo el día, mi amigo. Salimos desde qué tiempos. ¿Hacia dónde se dirige usted? Hasta San Francisco el Alto. Muchas gracias. Bueno, acá pues se están caldeando ya los ánimos. Vamos a dejarlos acá con las imágenes porque al parecer van a lograr acá que se despeje la vía. Vamos a dejarlos con las imágenes, estimados seguidores y seguidoras de Diario Digital La Voz de Xela. Vamos a bajar a toda la gente que viene atrás. Vamos a bajar a toda la gente que viene atrás. Vamos a bajar a toda la gente que viene atrás. Vamos a bajar a toda la gente que viene atrás. Vamos a bajar a toda la gente que viene atrás. Vamos a bajar a toda la gente que viene atrás. Este bloqueo empezó a las 6 de la mañana. Ahí están pasando ya los primeros vehículos. Como ustedes observan, están liberando el paso por un lapso para algunos vehículos en este momento. Están liberando el paso. Van a permitir que pasen los vehículos que están de este lado. Van a desfogar un tramo y estarán desfogando el siguiente. Acá, como ustedes observan, están ya pasando algunos. Esto es una liberación por un lapso de tiempo que han permitido los taxistas estarán volviendo a bloquear después de que pase una cierta cantidad de vehículos. Como ustedes observan, esto tras lo que se ha discutido con autoridades y la situación que se salió de control. En algún momento se caldearon los ánimos y conductores bajaron de sus vehículos para intentar despejar la vía por su cuenta. Tras esta situación, pues se logra acordar que se libere el paso por un lapso de tiempo. Acá están pasando algunos vehículos y posteriormente estarán retomando el bloqueo los transportistas en este lugar. Así es que esta apertura del paso es por un lapso nada más. Solo se está permitiendo un lapso de tiempo. Y el bloqueo será retomado de nuevo por los transportistas que exigen al gobierno central dejar sin efecto el acuerdo gubernativo 17-2020. Que se estipula la obligatoriedad de pagar un seguro de daños a terceros. Acá se está permitiendo el paso por un lapso de tiempo. Son más de 12 horas de bloqueos en el territorio nacional y en la ciudad de Altencia. Así es que este es el panorama desde el sector de Las Rosas en la ruta de Xelas-Alcajá. ¡Suscríbete al canal!